Y de esta manera, el concurso está evitando que la cumbia tradicional con millo y tambores desaparezca, como desaparecieron los cumbiones en las fiestas de la Candelaria, estos cumbiones que se prolongaban por noches enteras hasta el amanecer. En la llama de las espermas con que el parejo invita a su pareja, se conserva toda la magia de esta danza digna y majestuosa. Salen las primeras parejas a someterse al juicio del jurado y del público. A Víctor y Regina les tocó salir de esta primera tanda. Pedro Ramayá Beltrán, un famoso cañamillero de Patico Bolívar, viene todos los años desde Barranquilla, donde recibe, es el director del conjunto oficial del festival. El sonido agudo del millo llena todo el espacio. Se declara oficialmente iniciado el festival. Pero no todo es cumbia en la tarima. En los intermedios del concurso se presentan tamboras como esta que vino de Barranco de Loba. ¡Ay, mi comadre Carmen Martínez, ole Juanita! ¡Mi comadre Carmen Martínez, mi comadre venga acá! ¡Ole Juanita! ¡Ola! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ola! Cada noche se presentan varias tandas de los bailadores que se han inscrito para concursar. Para que el jurado pueda calificar y distinguirlos, llevan un número en el vestido. ¡Ola! like, ay, ay, ay! ¡Ola! like, ay, ay, ay! ¡Ola! like, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tambora pertenece al género de los bailes cantaos de claras raíces africanas. Dos tambores, tablitas o palmas y las voces acompañan un baile de parejas que se alternan. Los coros permanecen, pero los versos cambian, pues muchos de ellos se improvisan. La tambora pertenece al género de los bailes cantaos de claras raíces. La tambora pertenece al género de las voces. Los atrios de las iglesias son muchas veces los escenarios naturales de las tamboras, que generalmente se celebran en la época de Navidad. Estos bailes trofanos se integraron a las festividades religiosas para poderse conservar. La tambora pertenece al género de los bailes cantaos de claras raíces africanas. Ellos vinieron de Barranco de Loma. El público no pierde ningún detalle de la actuación de las parejas. Observan el manejo de las velas, los movimientos de la falda, del sombrero, de las caderas, de los brazos, de los pies. Comenzan, califican, descalifican. En muchas ocasiones es mucho más experto que el jurado. Por esta razón, éste debe tener siempre en cuenta su opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!